Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y se infirna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos mariván Donde parto la azotea Y ya en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafánate, lo que luego empapatea De mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, monta click Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, jolete Y el yank es el remix Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo allí he estado El guardao, el hombre internacional que hablo trepado El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25, 2 mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Cooperia hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celestia Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mis people Una vez más Es que bomba Venga, explota Hiroshima Una bomba Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Y se impierna el dolor de Chanel Estamos mil grados pa' rinque Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá La caben pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bombia que fugaz Interestelar Comerte toda Formaremos los dos maribandos en el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Siento esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Oquitos chinitos como un poqui de Taiwan Como poqui de Taiwan Como poqui de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arse Oye, quiere que le pongamos Vamos siempre pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de Going, going, going I don't know where I'm going, going, going When I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling, I'm falling I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heartbeat Cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Swear I don't do this often Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de Botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Correle ya Golpe Y el ya Es el remix Oso blanco Cuando cruzó Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional que había trepado El underground era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar yao Yo soy un combustible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a veinticinco dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier cosa Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Cooper hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celeste Ay oh my god Family reunion part 2 pa' mi people Yo esto es The Sequel Family reunion part 2 pa' mi people Una vez más Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leguen la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Música Durante, me dicen que las bocas cae Yusei guys, ok, papa Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!